Buenas tardes, por bienvenido a Zaragoza, a esta ya sesión que organiza Cheri Nola. Gracias por traer a este centro de torrero, músicas de aquí y de todo el mundo entero. Sábado a las tardes, de 18 a 20, de Portugal no faltes, vete con tu gente. Buenas tardes, por bienvenido a Zaragoza, a esta ya sesión que organiza Cheri Nola. Gracias por traer a este centro de torrero, músicas de aquí y de todo el mundo entero. Amado a las tardes, de 18 a 20, de Portugal no faltes, vete con tu gente, vete con las ganas, de pasarlo en grande, recogando música, recogando de unos bailes. Gracias por traer a este centro de torrero, músicas de aquí y de todo el mundo entero. Una vez al mes unirán al escenario, todos los que quieran acumbar en un listado, con la convicción de tocar música libre, que aquí todos rímen, recogando la tarde, de 18 a 20, de Portugal no faltes, vete con tu gente, vete con las ganas, de pasarlo en grande, recogando música, recogando de unos bailes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ... 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